Y hoy tenemos tip financiero como cada día viernes con el gran José Carlos Acosta, especialista en finanzas e inversiones, que hoy nos habla de lo siguiente, en dónde poner mi dinero, las tres opciones que toda persona debería conocer. Vamos con el tip. ¿Qué es preferible? ¿Poner mi dinero en un depósito a plazo, o tal vez en un depósito de ahorros, en un fondo mutuo, o tal vez en un fondo de inversión, en una nota estructurada, o tal vez en un bono, comprar una acción, o tal vez comprar un inmueble, o tal vez un seguro de ahorro-inversión, o un seguro de renta particular o renta privada? Y si queremos hacerla un poquito más complicado, un poquito más difícil, a lo mejor poner el dinero en una venta en corto, en un crowdfunding, o en un crowdlending, y hacer un derivado, o poner el dinero en una cripto, y hacer un stacking. Y si seguimos hablando, nos pasaríamos horas de horas, porque hay miles de productos financieros. Entonces, ¿dónde poner mi dinero para ganar algo? No te hagas un mundo. Eso es para especialistas. Lo que tú tienes y debes saber, que todos esos productos se pueden juntar en tres grandes grupos, o en tres grandes familias, que son los productos de inversión, los productos bancarios o financieros, y los productos de las compañías de seguros. Revisemos los tres. Producto de inversión. Acá, el riesgo de perder o ganar es todo tuyo. Acá se habla de rentabilidades, y cuando hablamos de rentabilidad, hablamos de volatilidad, sube y baja. Los productos son de mediano y largo plazo. Las empresas que venden este tipo de productos ganan por comisión. Y hablamos de productos como acciones, como bonos, como fondos mutuos, como fondos de inversión, como los aportes a voluntarios de las AFP, como factoring, como notas estructuradas, inclusive como compra de inmuebles. Productos bancarios o financieros. Acá, el riesgo no es tuyo. Es del banco o de la institución financiera. Acá se hablan de tasas de interés. Tasas de interés fijas y prepactadas. Existe incluso una garantía que cubre parte de tu capital, en caso de algún problema. Y te cubre hasta 124 mil soles, aproximadamente, no más. Son productos de corto plazo. Máximo un año, dos años, o como máximo tres. Las empresas que te ofrecen estos productos ganan por diferencia de tasas. La tasa que te pagan, contra la tasa que te prestan por tu dinero. Esto se llama SPRED. Principalmente, se hablan de productos de depósitos de ahorro y de depósitos a plazo. Hablemos ahora de productos de compañía de seguros. Acá, también te ofrecen una tasa fija, prepactada. Acá, el riesgo es de la empresa que te vende el seguro. También se maneja un esquema de garantías que protege tu dinero. Y es más segura incluso que la de los bancos. Esta garantía se llama reservas técnicas. Y protege hasta el 120% de tu dinero. Acá, los plazos son de mediano o largo plazo. 5, 10, 15 años. La empresa gana por administrar tu dinero. Acá se hablan de productos como son los ahorros de seguro de inversión. Las rentas vitalicia. O las rentas privadas o rentas particulares. Entonces, hay tres familias de productos financieros. Que tú deberás evaluar tomando en cuenta tu perfil de riesgo. Como también los objetivos del dinero. Y de acuerdo a estas características. Tú defines en qué familia o en qué grupo quieres estar dejando tu dinero. El resto, déjalo a los especialistas. Esperamos nuevamente haberte ayudado. Nos vemos. Chau.